¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esto es Loli Job, un programa que va a tener absolutamente de todo. Va a tener cantantes, actrices, actores. Bueno, antes que nada, antes de continuar, quiero agradecerle a mi representante Ricardo Piñero por darme la posibilidad de estar acá hoy en mi programa. Y paso a presentarles a los invitados de lujo que tengo hoy acá, los chicos de Video Match. Ahí llegan los chicos. ¿Cómo van? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Escuchen lo que le dice Yayo. Buenas, hola. ¿Qué tal? Y no sé si no te hago un pibe. Hola. ¿Qué tal? ¿Por dónde? No sé si no te hago un pibe. ¿Qué tal? ¿Cómo quieren? No están muy fijos los lugares. Nos vemos a la escuela. Se cayó el gorro. Se cayó el gorro. Se cayó el gorro. Ahora quedó enroscado. ¿Estás bien? Vengan chicos, se lastimó. ¿Se lastimaste? Bosta con el florero. Hiciste bosta al florero, qué distinto. No, espera, espera que se hizo. ¿Qué se va a hacer mal? ¿Se lastimaste? ¿Encallasco? ¡Encallasco! Dale, ahora no te hiciste nada. Acá te jodas. El gorro se sentó en el puff e hizo puff. ¿Qué hacemos? ¿Entramos de nuevo? Bueno, y ven acá con nosotros los chicos de Videomatch. Entran otra vez. Buenas. ¿Cómo van? Encantado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Y bueno, la verdad que más no puedo pedir. Claro, ya que dijiste que están los chicos de Videomatch, sería oportuno hacer una pequeña ronda de chistes con los que somos, ¿no? Los subordinistas del programa, ¿qué te parece? Por supuesto. Comenzamos. Entonces, ¿quiere empezar vos? También eso. Muy bien. Está muy bien. Bueno, lo yota que entra un gallego, ¿no? Con un gato al banco. Un gato acá. Y ahora dice, arriba las manos o aprieto el gatillo. Dale, un chico. ¿Cómo se matan los piojos? No sé cómo se matan. Se pone arena, alcohol y los piojos se maman y se matan a piedras. A ver usted que sabe tanto. Viene en un auto por la carretera a 120 kilómetros por hora. Se le cruza una vaca y después un caballo. ¿Qué pisa primero? ¿Acá? No, los frenos. Cuidado. Muy bien. A ver, ¿se va? Un chico. ¿Qué hace un gallego adentro de un banco totalmente desnudo dando vueltas? Gira en descubierto. Cuidado ahora. Un gaucho por el campo con el pingo, ¿no? Y en la caballada está el pingo como que le empieza a renguar un poquito. Entonces se baja, le mira la pata, tenía rajado el vaso. ¿El vaso? Sí. El vaso, el caballito, ¿no? Sí. Así que nomás el primer rancho que se cruza, se mete para ver si le pueden dar una mano. Sí. Se manda y lo atiende una viejita. Dice, ¿sí es que anda buscando paisano? Bueno, le explico, señora, mire, se le ha rajado el vaso a mi caballo. ¿Y qué quiere que haga yo? Dice el viejo. Bueno, le explico, yo no necesito un cuchillo. ¿Y para qué quiero un cuchillo? Le explico, porque con el cuchillo yo en la punta de la rajadura le hago un agujerito y así la rajadura se frena y no se le sigue rajando el vaso al pingo. Ah, ahora entiendo, dice la señora. ¿Entendió el problema de la rajadura? No, ahora entiendo para qué tenemos el agujero del cuchillo porque si no se lo raja la cucha hasta la nuca. No, 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 no. Yo sigo el chiste, pero para contarlo en mi casa tomando mates, pues yo no lo puedo contar en el programa, en mi primer programa. No lo van a poner, ¿entendés? Lo van a cortar. Pero algo más ceremonial, ¿querés? Algo más normal. Sí, algo un poco, no tan fuerte. Él le tiene el pie y empanamos con el chiste de él, ¿eh? Así lo editamos. Bueno, dale. ¡Descubierto! Había una gran fiesta en España, ¿no? En Madrid, con toda la realeza, invita a estas fiestas protocolares que se hacen allá de la realeza. Y no va que en esa fiesta había una piba argentina invitada, muy bonita, preciosa la piba. A tal punto que uno de los duques que estaba invitado ahí, el duque no sé de dónde, la veis, queda deslumbrada por la belleza argentina de esta piba, ¿no es cierto? Entonces se le arrima, muy caballeresco el tipo, y le dice, te compraré un castillo y te trataré como una reina. Y la pendeja lo mira y le dice, ¿por qué no me compró un manicomio y me agarré como una loca, forma de... ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser? Ya, yo te voy a explicar una cosa. Vamos a empezar a decir, a mí, el chiste me parece buenísimo, pero no me entendés lo que te estoy diciendo. Yo no puedo poner esto en el programa. ¿Por qué? Si con dos y vos lo podés poner tranquilamente. No, ya, yo lo puedo poner, porque no puedo poner en un programa que es de entretenimiento, que tiene moda, que tiene personajes, yo no puedo poner un chiste que vos decís culo y decís del ordo y no sé cuántas cosas. No lo puedo poner. No, pero pa' vos. Es una dama. El tipo que va, lo va a buscar la cana y le dice, señor, su suegra lo denunció por malos tratos. ¿Qué? ¿Sobrevivió esa vieja hija de p***? ¡Chacho! ¡Chacho! No, pará, pará. Con este tercer bloque, después de nuestra ronda de chistes, que la verdad los chicos la pasamos bárbaro acá y no cabe duda que son exitosísimos. Me gustaría pasar un pequeño chivo. Estoy hablando de una banda de covers. Estamos diciendo que se llama Lady Milanesa. Vamos a estar, si Dios quiere, la semana que viene en el Hard Rock y en Hotel Cosmos de Constitución, que casualmente la traje acá para hacer el chivo. Sí, lo habíamos visto. ¿Eh? La de la del chivo. Bueno, seguimos acá en Lolli Show. Miren la banda de José María. José María y su banda. A ver. Muchas gracias. Si son cálidos, aplausos. Y sí. ¡Qué horror! Vamos a comenzar con este patrín de los clásicos nacionales. No, no. Y empezamos con este tema. No, no. Porque uno cuando nace, tiene ese instinto animal que tienen los osos. No, para presentar el oso. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. La tararea, la tararea Lolli. Las mañanas y las tardes serán tristes. Vuelvo al bosque. Estoy contento de ver. ¡Qué claro! ¿Qué dices? Uno tiene cosas. Se siente vencido. Pero no hay que sentirse vencido. Hay que sentirse bien. Vamos. ¿Cuándo arranca? Estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin recetas. Y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. ¿Qué pasó? Ven, para, 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 para. ¿Qué pasó? ¿Te ríen? ¿Se cagan de ríen? Bueno. Bien. José, pero no nos equivocamos a nosotros cinco. Hace tres meses que estamos hallando. Seba, no me seguís. ¿Cómo lo estás cantando como tú? No tienes que seguirme bien. Empezaste un tema antes. Pero si me avanza hiciste cualquier cosa, José. Yo hice cualquier cosa. Anda, esto. Anda. Vamos a un corte y seguimos acá en Loli Show con más videos. Más acá presente con nosotros. No, para. ¿De qué estamos haciendo? Seba, por favor. Dejá pegado a mí que sabés que soy buen músico. La gente me conoce. Ah, yo canto mal ahora. Y ahora cantaste como el c***. Ahora yo canto mal. Cantaste como el c***. Dejáte de joder, Seba. Dejáte de joder, Seba. Tres meses más de ensayo tenés que hacer. Para, 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 José. Con la flaca nos cagamos las risas. No, no, la verdad que lo tuyo de cuarta, reírte así. Por un momento pensaba que era gracioso. No, 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 para, para, para. Yo no me reí en ningún momento. Te estabas creando el riso y te vi por el rabillo del ojo. No, para, 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 todo bien. Yo no me reí en ningún momento. Sí puede ser que a mí me falte muchísimo para llegar a conducir bien. No, muchísimo no. Terminá. No, no, no. Ya la tenía. Bueno, en este último bloque con estos invitados, invitados que tenemos, pero de lujo realmente, vamos a pasar. No. Tenemos una sorpresa para vos. No. ¿Ah, sí? Vamos, ¿viste la comedia británica Full Monty? Uh, sí. Bueno, vamos a hacer una sátira en el programa de gente que se quede sin trabajo y se la rebusca para, para tener trabajo. O sea que acá, ahora, en este momento. Con ballet, todo, ¿eh? Tenemos disfraces. Coreografía, todo. Si nos permitís, nos cambiamos y lo representamos para vos en tu programa. Bueno, y en este último bloque, con toda esta producción en escena, los chicos de VideoMatch van a representar a Full Monty. Uh. ¿Qué? Nunca pensó Loli. Nunca pensó que se venía el desnudo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco el gordo! ¡No! ¿Cómo que asco el gordo? ¡Atención, señores! ¡Ay, no, la verdad! ¡Gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, 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 gordo! No paren. Gracias. Muy bueno, ¿eh? Gracias a todos. Dame una ropa para ponerme ahora. ¿Qué pasó? Gracias, chicos. ¿Se pueden cambiar? No me toques. ¿Se pueden cambiar? Sí, dame una ropa para... Bueno, Tay, ¿se pueden cambiar? el programa chicos se pueden cambiar por favor no voy a mirar ay Loli como si nunca hubieras visto nada por favor Loli no pasa por ver o no ver nene pasa porque estamos en un programa entendés que vos estás en pelotas ¿no? ¿cortaste? Loli ¡ay! ¡está abajo! están en bola no te das cuenta que es arte esto que no lo hacemos para... María, tenés 3 segundos para volar de acá al lado mío pues te comes un ramo bueno, está bien, no me voy, pero antes quiero decirte una cosa no, salí es una bola para video más por Dios, quién va es una bolita que te hicieron no, 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 no